Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Si alguna vez te has preguntado si alguien se da cuenta de lo mucho que te esfuerzas en trabajar, en hacerlo mejor, no te quede ninguna duda de que Dios toma nota de todo lo que haces, dices y piensas. Dios es justo y no olvida sus obras ni el amor que le mostramos. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Mayordomía, Las Motivaciones del Corazón. Jueves 22 de Marzo, titulado Hábito, Autodisciplina Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Nuestra elevada vocación, página 133. Con la esperanza de hacer comprender vívidamente a los creyentes corintios la importancia del firme dominio propio, la estricta temperancia y el celo incansable en el servicio de Cristo, Pablo hizo en la carta que les escribiera una impresionante comparación entre la lucha cristiana y las carreras pedestres que se tenían en determinadas ocasiones cerca de Corinto. Los que deseaban que se incluyeran sus nombres entre los competidores por el premio tenían que someterse primero a un severo entrenamiento preparatorio. Se prohibía estrictamente la peligrosa complacencia del apetito o cualquier otra satisfacción que redujera el vigor mental o físico. Los corredores renunciaban a toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas y mediante severa y continua disciplina desarrollaban la fuerza y resistencia de sus músculos. Cuanto más importante es que el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, sujete sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios. Nunca debe permitir que su atención sea distraída por las diversiones, los lujos o la comodidad. Todos sus hábitos y pasiones deben estar bajo la más estricta disciplina. La razón iluminada por las enseñanzas de la palabra de Dios y guiada por su espíritu debe conservar las riendas del dominio. Pablo presenta el contraste entre la perecedera guirnalda de laurel recibida por el vencedor de las carreras pedestres y la corona de gloria inmortal que recibirá el que corra triunfalmente la carrera cristiana. Para obtener una recompensa perecedera, los corredores griegos no escatimaban esfuerzos ni disciplina. Nosotros estamos luchando por una recompensa infinitamente más valiosa, la corona de la vida eterna. Cuanto más cuidadoso debiera ser nuestro esfuerzo, cuanto más voluntario nuestro sacrificio y abnegación. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse cualquiera que sea el sacrificio. La bendición del cielo no puede desenter sobre ningún hombre que viola los eternos principios de la justicia. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Los hechos de los apóstoles, p. 249 a la 251 Con cuánto cuidado debieran los cristianos controlar los hábitos con el fin de perseverar todo el vigor de cada facultad para dedicarla al servicio de Cristo. Si hemos de alcanzar la satisfacción del alma, cuerpo y espíritu, debemos vivir en conformidad con la ley divina. El corazón no puede mantenerse consagrado a Dios mientras se complacen los apetitos y las pasiones en detrimento de la salud y la vida misma. Consejos sobre la salud, p. 68 Para el día de mañana, viernes 23 de marzo, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Reflejemos a Jesús, el capítulo titulado El Camino a la Salud, iniciando en la página 153. ¡Te esperamos!